¿Alguien ha visto una barredora? Olvidé ponerle el freno de emergencia cuando paré por un café. ¡Te tengo! ¡Ay, no! ¡A ti también! ¡Ya voy, Ku! ¡Quítemelo, quítemelo! El Capitán Blasturi... Oye, mírame. Soy la primera persona en el mundo en leer las historietas de... ¡Oh, señor Gato! ¡Estás tan suave que podría abrazarte toda la noche! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Serger! ¡Martin! Oh, señor Diablillo, ¿se está por pasando conmigo? ¡No! 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 Comprida de Gato. Y no olvides pelarlas. ¡Qué! ¡Las vallas de pantano no se pisan solas! ¿Qué ocurre, papá? Coop, tu viejo está a punto de hacer algo que juró que nunca haría ¿Qué? ¿Ser atrapado debajo del muérdago con la señora Manson? ¡Ay, no! Entonces no ha sido lo mismo Al menos nos tenemos los unos a los otros ¡Eso no pasará! ¡Es hora de partir! ¡Burtonberger! ¡Fuegos artificiales! Me pregunto qué ocasiones especiales ¿Dama divertida? Apuesto en... ¡Debió ser la oreja aquí! ¡Vaya! ¡Luz es adorable a la luz de la luna! ¡Eso es bueno, papi! ¡Ahora probémoslo sin sudor! Tengo que decirte algo que te asombrará ¿Tu tía es un vampiro? Soy Fiona Tú debes ser Coop El perdedor que vive al lado y que aún moja sus pantalones Sí, soy yo ¡Rompe cercas! ¡Yo nunca! ¡Nuestros zagardines! ¡No fue! ¡Revienta cobertizos! ¡No lo soy! ¡Destructor de casas! ¡Delincuente juvenil! ¡Y no puede terminar una simple oración! Y Fiona ni siquiera me hablará Se trata de perfeccionar tus movimientos, suprimir los botones correctos y resistir la tentación de ser trampa ¿Cómo sabes tanto sobre chicas? ¿Qué chicas? Habla de carnicería de cometa cósmico ¡Eso es Denny! A la tía B sí que le gustan los banjos Y los animales peludos ¿Eso gatito? ¡Ya voy gatito! ¿Ella siempre fue tan aterradora? Oh no, ¿estás bromeando? ¿Ella se ha suavizado con la edad? Coop, aquí hay una turba enfurecida que quiere verte ¡No puedes hacer eso! ¡Es una burla! Coop, ¿tienes que armar tanto alboroto? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Esos son! Dos boletos para el rally de camiones monstruo de esta noche ¿Qué me da por ellos? Seguro que llegaremos a un acuerdo Pero le advierto que soy muy bueno regateando Un placer hacer negocios con usted El pobre nunca tuvo oportunidad Este programa es aburrido Y el control remoto no funciona ¿Qué haces aquí? ¿Denis? Tratando de conseguir boletos Eso fue una trompetilla Sacas la lengua y haces esto ¿Qué no ves? Televisión mientras los busco ¿Mam? Sí, papi ¡Oh, cielo! Estoy soñando Que alguien me pellizque ¡No vives! ¡Ponte feliz! ¡Ponte enojado! Sí, criamos a Cachatore Desde que era solo un huevo Tenía un hermano Pero lo necesitábamos para una tortilla ¡Oh, la, la! ¿Un seis para su propia hija? ¡No! 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 ¡Hora de irnos! ¡Oigan! ¡Se terminaron! ¿Los niñitos chiquitos No consiguieron ningún caramelito? ¡Eres un glotón egoísta! ¡Au! ¡Premas de caramelos! ¡Premas de caramelos! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Carly! ¡No vieron la goma de mascar! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, Goop! ¡Queremos nuestra gallina de vuelta! ¡Sí! ¿Cuál es el retraso? Aquí tienes ¡Uuuh! ¡Hace suficiente calor para hornear el sudor de un ogro! ¡Aaah! ¡Es demasiado fiel! ¡Congelados! Duane, DC y yo recibimos todo el impacto de su horrible pista ¡Ontre! ¡Evol 4, hojas! ¡Parece que este es mi día de suerte! ¡Aaah! ¡No! ¿Yo? ¡No! ¡No! ¡No haga eso! ¡Una! ¡Ninitina! ¡Salchichón! ¡Gracias! ¡Más! El sentido del humor de un hombre no madura nunca. Pero colorear es para niños pequeños. Yo le gritaré al árbitro como un adulto. ¡Abre los ojos! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que sea cool! ¡No! ¡Bien, viejos! ¡Hemos terminado! Me encantan esas rayas de los lados. Enciéndanlo. ¡Dejen volar su imaginación!